La Liguilla brilla por sí sola, no hace falta ni Chivas, Pumas o Cruz Azul, lo dice Miguel Lallun, quien asegura que la fiesta grande tiene todos los ingredientes para levantar pasiones sin necesidad de que asistan todos los equipos llamados grandes. Yo creo que brilla siempre la Liguilla, por algo es el formato que se tiene en nuestra liga, es una fase muy atractiva para todos los televidentes, le brinda posibilidades a todos los equipos de disputar el campeonato, así que me parece que va a ser una buena Liguilla, obviamente siempre como lo externado, creo que es importante que los equipos que tienen más seguimiento, más impacto mediático pudieran estar siempre en esta, pero creo que hoy nos encontramos cada vez más con equipos que van creciendo, que van mejorando en todos los aspectos, vemos a un Querétaro, Toluca que tiene muchísimo tiempo de ser un equipo importante, León que regresó y regresó con un brillo importante a la primera división, así que por eso creo que va a ser una buena Liguilla y que los que entren le darán el brillo particular que tiene este torneo. Pero ante la falta de chivas y posiblemente universitarios y cementeros, América tendrá más responsabilidad de salir campeón? Siempre los reflectores para nosotros y la obligación es la misma, no cambia si entran o no entran ciertos equipos. A nosotros cuando llegamos a esta institución, lo primero que nos hacen saber es que llegamos para ganar títulos, entonces esa es la exigencia que nos ponen al firmar un contrato, al comprometernos con cada uno de nosotros y sobre todo con la institución y eso no va a cambiar, como te decía, por que entre o no alguien más, así que el equipo tendrá que ser muy intenso, muy inteligente para seguir avanzando en las fases finales. Sobre la intensidad de los rivales en la Liguilla, al menos para América, siempre será la misma, todos al 200%, lo dice León, algo que tienen que superar si quieren alcanzar el campeonato. Siempre juegan a tope, yo lo viví estando en otro club y América es un equipo que viste, siempre hay mucha expectativa en lo que hace o deja de hacer esta institución, así que sabemos lo que nos enfrentamos en el torneo regular y ahora en la Liguilla. Yo creo que tenemos que ser, por eso te decía, muy inteligentes para saber que son dos partidos. Es un equipo que siempre propone de local o de visitante y muchas veces esa mentalidad puede ser buena o mala, porque de repente te encuentras un equipo que se para bien y al todo estar buscando ganar un partido, se encuentran con una oportunidad de gol, concretan y se torna un panorama complicado, así que hay que ser muy conscientes que son 180 minutos para avanzar a la siguiente fase y yo creo que este equipo tiene la calidad para conseguir los objetivos.